Tras el campeonato sudamericano de 1967, Chile no puede retenerlo. Uno de los grandes de América y el vigente campeón mundial Peñarol lo contrata y comienza su nombre a ser conocido, respetado y admirado por el planeta. En Uruguay, Figueroa obtiene dos títulos consecutivos y un subcampeonato de Copa Libertadores. Se hace grande entre los grandes. Es pieza fundamental en un equipo que integran entre otros, Mazurkevich, Sacia, Rocha y Spencer. Problemas económicos del club charrúa obligan a venderlo. Pese a los ruegos suplicantes de una hinchada que no comprendía el adiós de su elegido, en 1971 llega a Porto Alegre a jugar por Internacional. Y a partir de ese instante, la historia se confunde con la leyenda. En la tierra de los ángeles del fútbol, Figueroa es Dios.